El fútbol me ha brindado alegrías durante toda mi vida. Me permitió crecer, conocer grandes amigos y dar lo mejor de mí. Yo sé del poder social del deporte para romper barreras, prejuicios y permitir que todos compartamos como iguales. Es por eso que quiero invitarlos e invitarlas a ser parte de un nuevo proyecto Esperanza Alba. Si conoces a niños o niñas con alguna condición o discapacidad física, motora o intelectual, invítalo a que sean parte de la escuela de fútbol, inclusive del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Juntos y juntas construimos nuestro club. Juntos y juntas somos el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Juntos y juntas construimos nuestro club.